pues gracias por venir cabrón no, ti por la invitación, ya estás viviendo aquí en Monterrey tengo dos este domingo tres semanas aquí net, que tal me fascina, sabes desde toda mi vida era una cosa que yo quisiera hacer es vivir aquí, no sé por qué no lo hice pero llegó un momento en Guadalajara donde la energía me estaba matando matando, pero la verga entonces ya dije que ocupo un cambio no estoy allá sin trabajo y no hubo trabajo no hay nada en lo que yo quisiera hacer en mi vida, me cansé muchísimo de la lucha libre ya no, ya no, entonces realmente no hubo no hay amigos allá no hay contacto entonces ya era el momento y pues no empecé a hacer, conocí Marcelo empecé con este podcast, estaba jugando con el programa de radio en Exo que ya me dieron y ya renunciaron eso y tú siempre me dices y ahorita vamos a tocar estos temas y ya dije no, pues Víctor vive allá y él me dijo que hay oportunidades yo te había dicho aparte la gente te quiere mucho a ti aquí aquí te tratamos siempre bien y la única ciudad por la que yo cambiaría Monterrey no para vivir sino por trabajo es México porque tú sabes que allá es la matriz de todo está la matriz está muy como Hollywood sí pero ya como ya siento que estamos más hechos o estamos en nuestro camino yo no ocupo estar en México yo el viernes que fue el día de ayer terminé el programa en Televisa y agarré a las 12 a las 2 ya estaba volando para Monterrey hay algo aquí la gente me acepta la gente me quiere la gente me trata súper donde voy la gente está chida conmigo claro entonces ya estoy en casa y hay calidad de vida aquí hermano es otra cosa calidad allá el tiempo se te va en el tráfico mucho estrés mucha ansiedad aquí es más relax todo es mi hija vive en la ciudad de México es su generación es su momento es es otra pedo cuando era más jóvenes era nuestro momento ¿te acuerdas? no no eso es un pedo que tengo pero seguro que tú vas a decir mamada media yo te voy a empezar a recordar poco a poco a ver qué pues mi debut en el 92 aquí en la Plaza de Toros Monumental Monterrey y este me acuerdo ¿y quién fue tu papá? ¿quién fue tu pinche papá? tú fuiste mi padrino compadre en México también fue cuando me presenté ¿te acuerdas? en el Hotel Nico que me presentaron cuando iba yo a la Arena México en Hotel Nico Hotel Nico fuimos a trajes ¿no? sí andábamos con trajes sí me acuerdo más o menos esta noche me llevo con el señor Paco Alonso en paz descanse otro señor también que ya no está con nosotros el licenciado Carlos Elizondo ¿te acuerdas? en paz descanse también pues Alice Vampiro sí y ahí estaba el vampiro que fue mi padrino en la presentación del personaje Latin lover para la Arena México en el Hotel Nico sí hay por reforma güey sí pero me acuerdo hubo una actriz sí que estaba saliendo contigo una güerita pelirrojante es pendejo no a lo mejor sí pero y otra actriz que fue mi madrina que se llama Isaura Espinosa que es también de aquí de Monterrey Nuevo León es una excelente actriz me acuerdo eso más o menos pero ¿de qué estás hablando de mí güey? no me acuerdo ayúdame en buena onda que fuiste mi padrino no pero de la mujer que estás diciendo güey era una mujer muy guapa que iba también como madrina ese día del evento no recuerdo el nombre no pero iba contigo güey sí sí seguro güey lo que pasa es que tú como te falla mucho la memoria o te haces pendejo no no güey no mames en serio no me acuerdo a lo mejor ella estaba en el evento porque yo nunca llego con alguien nunca él no era mi estilo pero vamos a si quieres a platicar desde que empezamos aquí en Monterrey bueno empecé yo cuando yo me siento que me va a regañar no 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 vamos a platicar como cuates yo les quiero platicar a toda la gente de Jan todos sus seguidores cuando yo fui la primera vez ya de grande a una función de lucha fue porque me invitó César González que también era amigo tuyo era socio de Carlos Elizondo te acuerdas de César González trabajaba ahí en el despacho me dio dos pases dobles para ir a ver una función de lucha libre a la plaza de Toros Monumental Monterrey y en la lucha estelar estaba formada por Mil Máscaras Conan tu mejor amigo en la lucha libre no Conan Big sino Conan el cubano y el vampiro canadiense ese día yo salí realmente sorprendido porque yo no sabía el poder de convocatoria que tiene la lucha libre no lo sabía si me gustaba la lucha libre de pequeño pero no sabía entonces no cabía un alma ese día en la plaza de Toros fue el domingo el lunes yo voy al gimnasio porque trabajaba como instructor en un gimnasio y me dice César González oye que te pareció la función y le digo oye quedé totalmente impresionado o sea como la gente se vuelca y como aplaude y apoya al luchador el vampiro siempre se lo he dicho y lo voy a decir siempre que pueda no fue una estrella de la lucha libre él fue un fenómeno porque con su sola presencia él llenaba las plazas de Toro de auditorio donde él se presentara y ahí me nació la idea de ser luchador porque dije aquí hay negocio y yo siempre he sido una persona que siempre he buscado superarme generar el bienestar de la familia entonces dije aquí se puede hacer algo entonces César me dijo ese día en el gimnasio porque yo lo entrenaba me dijo ¿cómo ves? ¿te gustaría ser luchador? y yo estaba recién casado tenía un hijo de un año mi hijo ya ahorita tiene 33 años es el que mi abuelo y le dije pues sí me gustaría pero pues no tengo ahorita dinero para invertir en un gimnasio o en un maestro de lucha en una escuela de lucha y me dijo no te preocupes te vamos a poner un maestro ¿ah sí? sí ¿en qué estabas haciendo antes de todo en este momento? ¿en dónde estabas trabajando? yo estaba trabajando de lunes a sábado en un gimnasio como instructor y luego cerraba el gimnasio y los viernes, sábados y domingos vendía hamburguesas yo las hacía en el asador yo estaba haciendo la carne y mi esposa adentro del puesto de hamburguesas preparando el pan poniéndole la mayonesa lechuga, tomate, cebolla entonces te costó un huevo empecé desde abajo como mucha gente tampoco me quiero tirar al piso y cerrando el negocio de las hamburguesas me iba yo a bailar a los antros como stripper esa era otra entrada extra que yo tenía entonces ¿todo eso era verdad? yo no sabía nunca tú y yo nunca hablamos de eso nunca hablamos de eso yo no sabía si era rumor o real no, si yo antes de ser luchador trabajé como stripper no solamente aquí sino también en Estados Unidos entonces me gustaba el baile era por eso que incluía yo en mis presentaciones claro el baile arriba de un ring que por cierto muchos compañeros tuyos este porque míos nuestros bueno porque yo todavía no era luchador ah ok 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 pero me decían que no que no le faltara el respeto a la lucha libre que porque bailaba arriba de un ring si era lucha no era un table dance entonces yo decía pues es que es mi presentación señor yo voy a hablar de eso en un ratito ahorita hablas sigue poniendo miel por favor y entonces pues empecé a entrenar empecé a entrenar con Jesús Rojas el vasco el papá de Tiffany una gran luchadora también a los tres meses llega un un productor de cine de la arena solidaridad porque ahí estábamos entrenando y me acuerdo que estaba el señor Carlos Moreno que también era el encargado de la arena solidaridad también ya no está con nosotros y ha seguido mucha gente y para allá vamos primero Dios pero como dijo en la película el gladiador no yet y como como está mi pedo en mi miente ni me acuerdo qué pedo déjeme vivir un ratito más no estás cabrón entonces llega un productor a los entrenamientos y él para el entrenamiento y dicen a ver muchachos se pueden quitar la camisa y yo en ese entonces pues era fisiculturista o sea estaba aprendiendo a la lucha libre pero mi onda era el fisiculturismo o así entonces ya nos hacen que nos pongamos la camisa y dice oye Víctor cuando termines después de que pases a bañarte pasas a la oficina ya cuando paso a la oficina me dicen oye el que acaba de venir es un productor y él va a hacer una película que se llama el ángel de las américas y quieren que tú seas el doble del actor o sea el que se parta la madre arriba del ring le digo pero es que apenas sé caer estoy aprendiendo y dice sí pero pues a él le gustó el cuerpo que tú tienes entonces ya nada más te ponen la máscara y cuando se la quiten pues es el actor ok mi primera lucha fue en el parque de béisbol de saltillo ok y esa sí la armamos bastante bien con un luchador que por supuesto que lo conoces y fue gran rival tuyo pero también muy buen amigo que ya no supe nada del Rick Patterson ¿te acuerdas de él? claro que sí bueno con él armamos la lucha y en una función real en el parque de béisbol de saltillo se le anuncia a la gente que la tercera lucha iba a ser para una película ok 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 pero que ellos si querían apoyar al rudo era tal nombre del rudo y el técnico era el ángel de las américas o sea yo ok ok y quien me hizo quien se encargó de hacerme el vestuario máscara, capa, mallas, botas fue el pony que también ya no está con nosotros en paz descanse ¿te acuerdas del pony? es cabrón cada persona que fue por tu camino a lo mejor no soy tan amigo tuyo pero te puedes ir a la chingada también por eso digo cabrón cada persona que está no mames pinche si entonces el pony me hizo el equipo y me acuerdo que se acabó la lucha y salió también armada porque realmente la armamos la coreografiamos ensayamos wey fui tu padrino pues me voy a ir a la verga wey no me estoy checando cabrón esto es cabrón nada más hice tu pinche capa puta madre a ver si entonces ¿qué pasó? no sé wey entonces quédate allá lejos y no me ves estoy bien la madre wey entonces se hace la lucha en Saltillo en Saltillo en el parque de béisbol en el parque de béisbol que no es cualquiera cosa no es un no es un monstruo wey entonces quien había cobrado por mi la participación esa era Carlos Elizondo y cuando yo bajo quien me recibe y me dice felicidades muchacho fue Sangre Chicana que años después un año después me quitó de la máscara a mí junto con el sanguinario así es un luchador también que ya no está con nosotros así es aguas entonces el licenciado Elizondo escucha que él dice oye la gente lo recibió muy bien muchacho felicidades trae usted como calor y calor quiere decir como chispa chispa con la gente la aceptó muy bien pero pues el Sangre Chicana no sabía que lo habíamos practicado dos semanas porque era una escena para una película claro claro entonces Elizondo al escuchar eso al siguiente domingo me programa en la plaza de toros y yo con dos o tres meses de estar entrenando pues esas dos o tres meses más que yo wey no mames si yo entrené dos días por eso te pusieron siempre una putiza así es así era mi detalle wey de recibir te platico de eso pero sí wey ok entonces Elizondo te puso en la pinche allá en la monumental en la monumental vergas wey así si llegaban ustedes me acuerdo que ustedes venían de luchar de la arena a México ese día el domingo y se venían cambiados en el avión así nomás se ponían un pants se quitaban el pants y ya estaban en el vestidor en la plaza de toros y estaba satánico pirata Morgan que iba yo con ellos que eran los infernales creo sí y Elizondo les dijo las palabras mágicas que nunca le debes decir a un luchador le dijo muchachos este joven lo quiero hacer estrella aquí en Monterrey así que ahí van las palabras mágicas lo que les dijo ahí se los encargo entonces satánico lo mal hizo así dijo sí no se preocupe señor y pasaban las luchas y pasaban las luchas y yo iba a lo mejor por mi peso y por mi estatura me pusieron en la semifinal no empecé en las primeras luchas tuve también esa gran suerte suerte y no suerte porque también debes empezar desde abajo para que vayas subiendo poco a poco ¿no? sí entonces ya seguía nuestra lucha yo me acercaba con el señor y le decía oiga señor ya sigue nuestra lucha sí espérese tantito y él seguía platicando de la lucha de la arena México y señor ya falta una caída oh que se espere tantito me decía y yo ya estaba bien nervioso porque no sabía qué iba a hacer le digo oiga es que ¿qué vamos a hacer? me dijo pues ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿luchar? ¿qué no sabe? y le dije pues es que estoy aprendiendo dijo no usted nada más mucho oído arriba pues sí mucho oído escuchaba los sillazos que me quebraban o que me aventaban en la cabeza y yo debuté y me hicieron no me hicieron bullying o sea me hicieron pagar la novatada porque acabé todo reventado del pecho con bolas en la cabeza en la espalda me dijeron tírate me tiré se quitaron hicieron muchas cosas así duré como tres meses domingo tras domingo llegaba todo lastimado a tu casa mi esposa me decía oye retírate de esto porque siempre llegas todo golpeado y nada más te estás quejando y llegas todo enojado hasta que un día llegó el restaurante cuatro milpas donde ibas a comer todos los pinches domingos tú yo solo yo bueno pues mucha gente también que te iba a hablar gracias y abrieron este edificio este negocio hicieron la papalea o la notaría nada más y consiguieron chefs y puta madre nada más por los domingos cuando yo iba a comer te acuerdas sí ok y ahí van todos los luchadores y muchos aficionados también entonces llego yo un domingo güey antes de presentarme a luchar y estaba el señor me estoy chacando Rubén Juárez que también lo conociste en paz descanse que era el programador ahí que fue un gran luchador también de aquí de Monterrey Nuevo León junto al señor Humberto Garza el papá de Héctor Humberto también que ya no están con nosotros puta se están yendo todos y yo le digo a él este ya no quiero seguir en esto de la lucha libre por un lado cultivo mi físico en el gimnasio y lo cuido y por otro lado aquí los domingos me desmadran todo me lastiman ok y ya no quiero seguir todo esto yo no sabía gracias por compartir yo di las gracias y se lo dije al licenciado Carlos Elizondo y me dijo pues es que así es la lucha libre tienes que aguantar primero y luego si pasas la prueba ya ellos te van a aceptar le dije no pero cuáles pruebas o sea yo no estoy para pruebas yo ya no quiero estar aquí esto es demasiado me hacen bullying o sea no me sé defender me aventaste antes de tiempo a luchar entonces él dijo no estás en lo correcto no te preocupes gracias como quiera le dio la mano me fui y el señor Rubén Juárez me alcanzó en el estacionamiento y me dijo ¿estás seguro de su decisión que está tomando? le digo sí no no ya no quiero seguir y me dijo usted no sabe que hay luchadores que tienen más de 15 años que no pasan de la primera y segunda lucha y que no tienen una oportunidad como la que se le está dando a usted a usted le están poniendo a alternar con grandes figuras del pancracio de la lucha libre internacional con los mejores no deje de desaprovechar esta oportunidad no la deje pasar le digo es que no me sé defender pues entonces aprenda si viene un golpe para acá usted regrese lo igual no se deje saque la casta pero se va a arrepentir si usted deja esto porque usted tiene aquí futuro en la lucha libre y él me hizo recapacitar y me puse a entrenar obviamente me tuve que agarrar a golpes con varios compañeros en el vestidor como tú lo has hecho también y me fui abriendo camino a base de golpes pero así a resumidas cuentas empezó mi carrera como luchador está yo no sabía esta parte gracias por por platicarlo la neta no sabía esta de tu entrada yo solo te conocí cuando me dijeron hace una semana antes o dos semanas antes que yo iba a ser tu padrino y nos conocimos yo no sabía nada de ti yo no sabía tu camino porque pues yo estaba en el mismo camino un año dos años antes que tú pasé por el mismo y me estaba rompiendo la madre pues hasta la fecha yo creo que no me aceptaron porque me golpean todas las veces que sube porque le tiran siempre al árbol que da más frutos y me acuerdo el día que íbamos a subir juntos tus nervios wey si yo sé que te dije dije no bueno tú tranquilo yo me acuerdo que cuando pierdo la máscara era la mejor cosa tú te acercas conmigo y me dices cuánto estás cobrando Víctor porque él le voy a ser honesto cuando llegaba a Monterrey yo iba por él al aeropuerto con otra persona que no era muy del agrado de él que se llamaba se llama Roy él sí vive todavía que después un día hubo un golpe que le dio mi compadre a él porque no se llevaban bien pero bueno eso está por demás el chiste es que él era el consentido de Carlos Elizondo y ya no se llevaba muy bien con él pero este cabrón aquí donde lo ven era muy inteligente porque él él se asomaba abría las cortinas y veía lleno eso sí lo tengo que platicar wey porque si platico porque yo ni sé yo me acuerdo y digo qué huevos tenías ya no tienes huevos pero sí tenías muchos huevos tengo uno en ese entonces pero sí tengo uno el sueldo más alto eran como de ocho mil pesos en ese entonces estoy hablando del noventa y dos y tú ibas por doce mil pesos en ese entonces que era muchísimo dinero era cuando peso era tres por uno sí entonces tú ves como no cabía un alfiler en la plaza de toros estábamos tú y yo así viendo las primeras luchas y se acerca Roy y tú le dices háblale a Elizondo o sea el promotor y le habla el promotor y le dice oye quiero que me pagues el doble de lo que me estás pagando y le dijo no wey pues tú me cobraste eso sí pero quiero el doble porque esto es mucho y yo también necesito ganar dinero digo no te pusiste mala onda pero sí sabías tú que la mayoría de la gente tal vez el 60 o 70% de la entrada iba a verte a ti iba a mucha gente entonces el licenciado no tuvo otra más que volverle a pagar lo que ya le habían pagado para que volviera a subir en ese entonces él me dice cuánto te pagan a ti y ahí me pagaban 5 mil pesos pero no por lucha a mí me pagaban 5 mil pesos por semana las luchas que fueran una, dos, tres o cuatro las que fueran y había luchas este era Laredo Matamoros Rhinosa Piedras Negras Ciudad Acuña luchábamos hasta tres veces el domingo matiné y luego en la tarde en Laredo y luego córrele y vente aquí a la Plaza de Toros Monumental y tres luchas y yo 5 mil pesos cobraba pero yo en mi vida había cobrado ese dinero a mí me pagaban 2 mil 500 pesos en el gimnasio y de cobrar 2 mil 500 a 5 mil pues para mí era una bendición y me dice este cabrón que tengo a un lado por eso siempre lo he admirado y lo he considerado un amigo aunque después hizo puto y se portó mal conmigo pero me dijo bonito que cobres más porque tú eres negocio para Elizondo y le dije yo no me va a pagar 5 mil pesos me paga y me dijo pídele el doble y pensé dije y si no me los paga y él me dijo porque ya yo lo conocía ya tenemos una amistad y me dijo si no te lo pagan te vas conmigo a México y yo te ayudo a que entres a la arena México nada más que en la arena México no vas a bailar porque allá es más serio toda la lucha libre ¿te acuerdas de eso? sí entonces yo fui bien valiente a la oficina del licenciado Elizondo me abre la puerta Orfa que era su secretaria ¿te acuerdas? Orfa no mames sí una señora wow no he escuchado este nombre en dos décadas sí wey Orfa wow siempre nos trató muy bien a todos los luchadores así es wow y le digo quiero hablar con el licenciado Elizondo pues nomás le dijo aquí está Víctor y pasé siéntese licenciado ¿para qué soy bueno? le digo oiga pues fíjese que pues quiero un aumento no me conviene los diclofenacos las inyecciones la ropa las botas las curaciones y quisiera un aumento ¿cuánto quiere? me dijo este le dije pues me da cinco mil quisiera diez mil y se levantó de resorte como luchador me dijo no le puedo pagar eso señor le dije pues es que no me conviene dijo no no pensé que me iba a pedir mil pesos más o dos mil pero de cinco a diez mil o sea ni loco se los voy a dar y yo me amarré mis pantalones pensando en lo que me había dicho el vampiro le dije pues es que no me conviene y me dijo pues si no le conviene pues no hay ningún problema hasta aquí quedamos di las gracias iba yo camino a casa manejando y le iba reyendo la madre este cabrón diciendo ¿cuál es la diferencia entre su historia ahorita? pero sigue ¿para qué le hice caso a este cabrón? por hacerle el caso a este güey ya no tengo trabajo entonces llego a mi casa a la casa de ustedes y mi esposa estaba sonriendo y le digo te tengo una mala noticia dice yo te tengo una buena le digo espérame déjame te digo la mala noticia y me dice ¿qué pasó? le digo por hacerle caso a este pendejo del vampiro ya no tengo trabajo ¿cómo? dijo pues si me dijo que cobrara que le pidiera 10 mil y el licenciado no quiso y ya me quedé sin trabajo me dijo yo te tengo una buena me dijo acaba de hablar la secretaria Orfa para decir que si te van a autorizar los 10 mil pesos pero que vas a estar en todas las tiendas de llano había unas tiendas que se mandan de llano hace mucho yendo a tomarte fotos con el público entre semana para también repartir y vender boletos y yo le hablé a él y le dije güey me dieron el aumento y me dijo te dije te lo iban a dar entonces él me enseñó a cobrar y eso es bueno porque quien piense que va a estar en una carrera siempre arriba en la lucha libre está totalmente equivocado todo lo que empieza termina y lo que sube algún día va a tener que bajar hubo un momento en este proceso en este tiempo que tú sentiste que puta madre güey ya voy a tener que inyectar y pelear y estar con estos cabrones es un ambiente tan fuerte que pues no nunca pensaste por esto no es tu onda la lucha libre hubo un momento en que para mí era normal que buena pregunta me haces ver a la gente como se metía pastillas para el dolor como después de una función y no estoy generalizando porque no todos los luchadores son así amanecían tomando con mujeres con drogas con muchas cosas pero a mí me dio como gusto saber y conocer ese ambiente para decir yo no quiero ir por este camino yo siempre tuve claro que esto si va a terminar un día y dije lo que tengo que hacer es ahorrar ahorrar para el día en que yo me retire no andar haciendo digo y con mucho respeto a todos mis compañeros luchadores que se prestan a que les hagan luchas a beneficio yo no quiero molestar al aficionado el aficionado es muy lindo cuando llegas a ganarte el corazón de él es muy lindo pero cuando tú no le das lo que él pretende ver de ti arriba de un ring también es cruel y yo vi una entrevista con el volador el papá donde decía el que después de una cirugía de pierna o de rodilla ya no hacía lo que la gente tenía acostumbrado a verlos que eran las acrobacias porque fue uno de los luchadores aéreos cuando empezó la lucha acrobática y ya no no hacía eso y la gente lo empezaba a buchear y decía oye a qué horas vas a empezar a luchar porque ya tenía acostumbrados a la gente a verlos estar saltando y haciendo claro entonces la gente a veces te ve en el aeropuerto y estás tú como molesto lastimado y te está parando y diciendo oye un autógrafo una foto claro que si tienes que parar pero cuando le dices tengo prisa perdón este se me va el vuelo te tachan de que eres una persona mamona sangrona que ya se te subió o hay promotores también que te dicen oye te quiero traer pero nada más tengo esto cuando tú estás enfermo cuando tú estás retirado de la lucha libre no hay quien se acerque y te diga qué necesitas dime a mí verdad y cuando estás arriba todo el mundo te quiere tener en sus programas va por ti al aeropuerto te lleva a los mejores restaurantes los mejores hoteles pero se acaba la función él agarra su dinero y tú te vas al aeropuerto como Dios te da a entender entonces siempre tuve claro que esto es un negocio y que así como tú le sirves a ellos ellos también te sirven a ti sabes si tú me permites yo necesito decir algo al público también porque Vampiro tuvo su momento bueno y malo y bueno y malo y bueno y malo y siempre va a ser si ya me de cuenta que Vampiro es mi es quien soy y es mi marca eso es cuando yo hice varias entrevistas y hoy en día me pregunta oye Vampiro quién es o quién fue o quién 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 es el luchador que para ti es la más este famoso entonces yo digo yo voy a contestar así no es la fama es la persona más inteligente luchador un luchador para mí es Adolfo es L.A. Park por muchas razones porque L.A. Park es como Bruce Brody L.A. Park es el último guerrero en la mentalidad de un luchador independiente que se cuide su negocio para luchar en el mundo se lleva esa es otra onda pero el luchador más inteligente siempre fuiste tú y así lo digo la gente porque desde el principio estabas orando por tu gimnasio estabas orando por tu casa estabas orando por esto estabas metiendo en clases de baile clases de actuación clases de eso tú fuiste un ejemplo para mí que cuando yo estaba planeando salir de la lucha libre hace muchos años yo me metí en el Krav Maga defensa personal me gusta pero lo hice basado en tu ejemplo en pensar en lo que va a venir después cuando yo empecé en la radio cuando yo empecé en la música eso es donde yo sé que yo voy a pegar en podcasting todo eso es gracias a tu ejemplo a mí tú fuiste porque tú fuiste el único luchador de nosotros que realmente hiciste algo más con éxito hay un luchador mexicano que está aquí en una película en una serie de televisión por dos o tres capítulos no por 20 años 30 años entonces la verdad lo único aquí y no estoy hay dos tres luchadores que luchan WWE o AEW no estoy hablando de eso eso es una mamada y este bate cuando se terminan van a ver qué tan rápido se van a caer el luchador que es más inteligente más exitoso y lo mejor luchador de mi generación fuiste tú simplemente porque siempre estaba consciente de tu familia gimnasio esto otro otro tu camino la verdad tu camino yo quisiera que más compañeros de la nueva generación saben más de ti y ojalá este podcast va a ayudarlos investigar quién eres y qué existe y los sacrificios y putizas que existe para llegar a donde estás pero neta víctor estoy tan orgulloso de ti ya sé de dónde viene ya me acuerdo crecimos en esto y dónde estás hoy en día quiero que sepas que yo me caí yo estaba en el punto de morir por mi enfermedad o por suicidio la verdad yo lo sé amigo pasaste por muchas cosas y y no estoy libre ya estoy sufriendo estoy mañana yo no sé si cómo pero mi hija está bien mi mamá ya la cuide mi mamá mi hija lo que pasa a mí me vale la neta pero lo que lo que me da esperanza eres tú yo te veo como tú eres mi hoy en día eres mi inspiración y yo quisiera decirte esto es recíproco también tú para mí siempre fuiste un ejemplo a seguir y un ejemplo de superación doble porque tú siendo de otro país viniste a triunfar a un país que no era el tuyo que no hablaban tu idioma que no eran tus costumbres tus raíces no había tradiciones tú tuviste que aprender y acoplarte al modo mexicano y eso fue muy difícil muy cabrón desgraciadamente la forma de ser el mexicano es lo que a veces nos impide sobresalir por eso a veces hay muy pocos amigos en la lucha libre en el medio del espectáculo he conocido varias etapas dentro de mi vida como el medio la actuación el baile como dices tú la conducción la lucha libre pero en todos lados es igual amigo o sea tú quieres a veces escalar para ver qué se siente estar arriba y ver cómo se ve desde arriba y es exactamente lo mismo no hay nada nuevo hay hipocresías hay envidias hay mucha competencia hay mucho celo profesional más ¿no? demasiado demasiado cuando yo empecé a luchar y empecé a destacar y que me empezaron a a cuestionar de por qué el baile yo siempre si te acuerdas cuando te dirige no te quedes en el México si te van a matar claro vete a triplar si te acuerdas cabrón yo empecé a ganar en México y con Paco Alonso y estaba feliz pero eran unas luchas muy recias y eran golpes más fuertes y él me decía güey a ti te conviene triple A porque ese es más espectáculo y un día el licenciado Antonio Peña paz descanse y Conan el cubano me interceptaron afuera de la arena México que chido y me llevaron a cenar y Conan quería que yo fuera parte de triple A pero yo siempre he sido una persona muy leal o sea a mí sí me mueve el dinero pero hasta cierto punto yo soy más de agradecimiento ok ok más más leal y dos semanas después ya sabes que pasabas a la oficina de Paco Alonso después de y te pagaba y me dice a mí Víctor ¿cómo va? ¿todo bien? ah porque yo no empecé en las estrellas allá yo empecé en las terceras luchas ahí sí fue desde abajo mi formación como luchador pero yo sabía que iba a aprender más rápido ahí porque pues estaba con los mejores pues sí digo así tú me dices triple A consejo mundial para mí los mejores luchadores sin que se ofenda ninguna empresa están en la arena en este tiempo porque hubo maestros generaciones pues ahí estaba yo sí era la mejor la mejor y era más espectáculo una vida donde podrías durar más como luchador en la triple A eran luces multicolores edecanes mil cosas más espectáculo entonces ese día Paco Alonso me recibe en su oficina en un viernes y me dice ¿cómo se ha sentido joven? le digo bien ¿alguna novedad que me quiera contar? no no todo bien seguro le dije sí dijo ah bueno es que me pasaron el chismecito de que lo vieron platicar con Antonio Peña y con Conan y pues quisiera saber si tiene usted deseos en abandonar la empresa yo le dije que su madre porque también yo puedo imaginar afuera de su oficina sí puta madre ya te imaginarás con Lupita sentado el jefe el jefe o sea no había alguien más arriba Paco Alonso Lutero me dijera que su madre dije puta y yo no empecé ganando como ganaba aquí en Monterrey o sea yo fui allá como una persona de provincia a buscar una oportunidad él me pagaba 1500 pesos por lucha o sea eres distinto sí no no era distinto tenía que picar piedra pero tenía ese aparador que era la que es la televisión que ahí la gente me estaba viendo y ya me estaban pidiendo fechas en en la arena coliseo de Guadalajara en Acapulco en Toluca ya yo empezaba a conocer a darme conocer y trabajaba todos los días entonces bueno pues ya sumabas todos los días si era una lana por semana entonces le dije sí señor fíjese que pues pasó esto pero yo estoy aquí con usted mi hijo si no es indiscreción cuánto le ofrecen le dije me ofrecen 3000 pesos y él fue el que me dijo mire por su estilo de lucha le conviene más allá dice allá va a durar más y allá es más espectáculo aquí la lucha libre es más recia y es más seria si usted se quiere ir yo no tengo ningún problema pero si avíseme porque no me gustaría de que saliera después en la magia del ring que era una revista de lucha o la de box y lucha clásica de toda la vida de que usted abandonó el consejo por AAA salga bien entonces le dije voy a pensarlo bien y le agradezco a usted sus palabras entonces hablé con Antonio Peña y yo me fui para la AAA pero salí bien yo de la arena México que bueno muchos no muchos se van así y se cierran las puertas así es este negocio la lucha es así en donde sea en el mundo en el mundo y te decía amigo que en México somos así o sea yo salí después de muchas cositas que tuve durante mi vida como luchador intenté entrar al medio del espectáculo intenté hacer varias cosas hasta que por fin tuve la oportunidad de entrar a un reality de baile en México que era bailando por un sueño yo fui tu fan yo bailaba pero pues no sabía mucho o sea no mames wey tú cuando tú bailas wey o sea no sabía tú tienes tanto carisma yo me acuerdo viendo un capítulo honestamente vi uno la verdad cuando ganaste ok vi tu actación tienes que aprender wey porque ganaste fue tu rodilla ya dije chinga tu madre yo conozco este hijo de puta no mames pero felicidades la verdad wey te sorprendiste todos y yo estaba bien a gusto porque en la oficina la pinche boca abierta no que te van a decir que no sabe no sabe su pinche chamba lo luciste en nuestros ojos le eché ganas y te voy a decir por qué porque cuando me invitan que ganó la chava una niña que se llama Mariana ganó una prótesis para una pierna para su hermano pero ganó otra cosa no ganó también 300 mil dólares un carrito del año unos centenarios ganamos tres competencias de bailes seguiditas pero te decía yo que fue algo difícil porque cuando yo empiezo en Televisa te trataron como luchador como extraño como payaso me trataron como extraño yo creo que pero como payasito o qué no simplemente me hacían a un lado y ellos platicaban es que era el tema de conversación yo me acuerdo la actuación la conducción y pues para mí yo el único tema de conversación era la lucha libre y cuando hablaban de lucha libre pues yo sí me esponjaba y decía no, sí estoy bien lastimado y tengo cicatrices y tengo lesiones entonces fuiste de pendejo no sabes sí, no sabía yo pero ya cuando ellos vieron el poder de la convocatoria que tiene la afición ah, verdad la afición tú lo comiste todo yo dije yo me di cuenta dije después del fútbol está la lucha libre no existe ni el béisbol señoras y señores ni el básquetbol ni el americano aquí en México fútbol y lucha libre entonces se hicieron presentes los aficionados a la lucha libre me apoyaron con sus votos y ganamos a huevo pero qué chingo yo ya tenía 38 años ya yo empecé grande en la lucha yo empecé a los 25 o sea más o menos pues sí pues sí y yo dije esto no va a durar entonces necesito irme acomodando por aquí porque no voy a luchar toda la vida sí sí no quiero ser mil máscaras con todo respeto al señor no quiero tener esa edad y seguir arriba de un ring pero te digo que en México somos muy especiales porque los propios compañeros tú lo acabas de decir tú eres otro pedo a ti te dio gusto que tu amigo ganara y hay muchos compañeros en lugar de decir qué chingón que la lucha libre está triunfando no latín la lucha libre porque era un representante de la lucha libre que estaba ahí era el único luchador sí todos los demás eran actores eran cantantes eran conductores hasta la fecha nomás era un luchador ese fue el que se partió la madre y les ganó y los luchadores decían él es un malagradecido porque él abandonó a los aficionados para irse en medio del espectáculo y me quisieron echar a la gente encima tachándome en las revistas del malagradecido y decía si a ellos les llegara la oportunidad que se me llegó a mí yo creo que ellos si hubieran hecho lo mismo que yo o sea aprovechar tratar estaba cabrón por ti en ese tiempo en la lucha porque hubo luchadores tratando de copiar ser nuevo latín lover y tú estabas como saliendo protegiendo tu territorio me refiero a tu tu imagen que estás correcto a hacerlo cómo estaba el ambiente en AAA en estos momentos por ti de la chingada cuando yo empecé bailando por un sueño ya había mucha competencia ya copias no había tanto respeto tanto respeto por parte del luchador y por parte de Antonio Peña porque él autorizaba la imagen de cada luchador yo me acuerdo cuando tú luchaste si yo hubiera querido claro que hubiera sido el peor error que yo hubiera cometido nada me hubiera costado pintarme la cara y ponerme extensiones como lo hacía él pero hubiera sido una copia tú eras el original y como tal hay que respetar la originalidad de cada y lo bueno es que no hubo copias o intentos de copias de vampiros cuando tú hiciste eso el Conan también traía sus extensiones no Carlos no fue una copia de vampiros no fue una copia pero si se puso sus extensiones pero no trato a copiar lo que yo hice no verdad tú sabes tú sabes entonces yo dije no voy a ir por ahí cada quien va a ser original te acuerdas y luego le tirabas una pinche extensión y te quería matar porque le arrancabas un pelo pero bueno mis compañeros se pusieron en contra un día me acuerdo que después de dos años de no luchar me contratan para una cierre de campaña del PRI en Mexicali y vuelo yo de un programa que se llamaba Muévete estaba conduciendo con Maribel Guardia que también hasta eso o sea me invitan para conducir y le digo al productor oye pero yo no soy conductor de programas o sea nunca has agarrado un micrófono si le digo arriba de un ring para decirte reto por tu cabellera por tu campeonato verdad pero pues no no sé me dijo pues es que hay 30 mil pesos por programa si lo quieres ganar dame el micrófono dije güey que se los gane alguien me los voy a ganar yo y la sufrí como 6-7 meses porque no sabía qué decir no sabía leer el pronter no sabía el manejo de cámaras mi dicción era pobre mi expresión corporal todo entonces yo pedí apoyo a Televisa para tomar clases como lo dijiste tú hace rato y sobre la marcha fui aprendiendo así como la lucha libre sobre la marcha fui aprendiendo entonces ese día me voy a Mexicali y veo en paz descanse puros putas ya afinaditos abismo negro veo electrochoc veo al cibernético veo a nicho que es el original el psicosis y todos me conocen como reséndes me dicen reséndes qué onda reséndes y yo puta güey yo vivía más con ellos que con mi familia era mi segunda familia la lucha libre y los veo y les doy un abrazo y yo sabía que en Mexicali acabando ahí había un lugar de carnes porque Mexicali es un lugar chingosísimo para comer carne asada y les digo qué onda siguen yendo al mismo lugar de antes donde íbamos y dice sí vamos o qué le digo sí vamos hay muchas cosas que platicar y mi error fue contestar una pregunta no les voy a decir de quién pero me dicen en qué hotel te estás quedando pues no sé fueron por mí al aeropuerto pero déjenme pregunto pues seguramente es donde están ustedes y le habló el chofer y le digo oye güey en qué hotel me van a poner ah si estás en tal hotel y les dije un hotel que era un hotel más grande o sea más estrellas que donde estaban ellos y fue lo peor acabé de luchar como si fuera nuevo todo reventado del pecho me cargaron la mano pero pues como yo ya sabía defenderme y me gustaban los madrazos pues también se los regresé y al día siguiente el promotor que me lleva al aeropuerto de Mexicali me dice oye mi latín me reclamaron que por qué te había dado tal hotel a ti digo es que por qué chingados me pones en otro hotel güey si sabes cómo somos en el ambiente yo prefiero mil veces que me pongas en el mismo hotel que ellos y que al sobre donde me pagas le eches más billetitos que nadie se va a dar cuánto cuánto me vas a dar a que trates de hacer la diferencia porque yo me acuerdo que al santo al hijo del santo o quién más o a este cabrón que tengo en frente le daban otro hotel es más y estamos platicando natural o sea no estamos programando ni diciendo qué vamos a decir pero qué bueno que acabas de sacar ese tema un día nos fuimos a Reynosa y ahí lo llevaban en un Cutlas Eurosport un carrito o una Suburban solo y a nosotros nos llevaban en una van toda madreada sin aire no mames cabrón pero íbamos atrás de él él iba con los promotores no güey te voy a hacer esto sí fue cierto eso sí y luego llegamos a Reynosa yo no sabía que tu van no tiene aire no traía güey no mames y llegamos a su hotel primero a dejar al señor a escoltarlo y ya cuando nos bajamos a agarrar un poquito de aire porque era una pinche lata de sardinas donde íbamos viajando todos los luchadores de aquí de Monterrey locales y este y él iba a pasar a McAllen a comer comida china que por cierto en mi vida había comido comida china la primera vez que probé la comida china o japonesa fue con él pero qué mal tiene que yo me fui a comer comida china espérate güey pero qué está mal de eso nada yo no sabía un poquito no a ver entonces llegamos al hotel entonces dice bueno pasamos por ti en media hora para irte a llevar a McAllen y me dice él y tú no te vas a quedar le digo pues no sé dónde se va a quedar él le dice a César González y dice ah con los demás se va a quedar en otro hotel no dijo él se queda aquí conmigo y él pidió que me pusieran en el hotel donde estaba él y me dice traes pasaportes y vamos a comer güey a McAllen y nos llevaron a comer y yo estaba con dos pinches palillos pues de la comida china que no sabía ni cómo se agarraban la verdad también hay tenedores no me da pena decirlo y este pendejo comiendo así como si fuera un chino no y yo chingada madre le digo oye güey no sé comer con esto yo me acuerdo más o menos medio pendejo y pedí un tenedor y dije oye traeme un tenedor ya para quitarme chingaderas y me empecé a comer ya bien sabroso esa comida pero él siempre me jaló o sea siempre decía pide pide otro hotel pide esto o sea pide más lana él fue el que se encargó de eso pero bueno se agradece porque pues yo no sabía todo eso o sea de repente la gente pensaba que eras medio mamón no soy era porque pues yo cuido a mí pero cuidabas tu imagen tu lugar a ver quien dice que fuéramos que soy mamón de la gente que por celos por un lado tiene toda razón yo tampoco fui de la primera lucha me puso siempre arriba verdad y así pero no fui yo ni quisiera ser luchador yo nada más fui a entrenar para bañarme en el baño de la gimnasio me encontraron yo era músico cabrón yo no era luchador esto todo fui por accidente me disfruté demasiado pero también yo aprendí mucho antes que llegué a México yo estaba en Hollywood yo era escolta de mucha gente conocida ya vi los dos lados de la moneda y dije pues no mames eso es muy fácil hay un luchador amigo que no voy a hablar mal de él si no voy a decir las cosas como son porque en su momento lo voy a conocer quién es si en su momento y le voy a decir al público digo no creo que me vaya a ocasionar algún problema y si lo me lo ocasiona pues ni modo pero son cosas que tarde que temprano tienen que salir a flote yo también quiero saber quién es hubo una persona que en su momento cuando el licenciado Elizondo dijo quiero que le echen la mano al latín porque lo quiero ser estrella cuando se dio la media vuelta él siendo técnico no rudo o sea los rudos está bien que digan pues sí no se preocupe nosotros ahí lo cuidamos pero que un técnico un compañero tuyo te diga oye yo no voy a dejar de verme para que tú te luzcas tú tienes la oportunidad de hacer lo que sabes hacer arriba del ring pero yo no me voy a quedar parado para que tú te veas bien ¿local? no y esa persona lo conozco bien bien es el ídolo de los niños tiene una carrera súper grande es un ícono de la lucha libre y a los meses después de eso yo le escuché a él mismo con sus propias palabras decirle al licenciado Elizondo ¿por qué le pagas al vampiro esto? si yo lucho mejor que él y el señor Elizondo le dijo a mí no me importa si luchas más o menos que él si tú me metes la misma cantidad de gente que me mete él te pago lo mismo y él es Atlantis lo bueno es que no vas a decir su nombre no te dije lo voy a decir me vale madre él y yo dije puta o sea no soy el único o sea no es conmigo es con todo aquí está todo cerrado y aquí cada quien cuida para su cosecha y es de que lloran en su casa que lloran en la mía que lloran en la de ellos entonces yo nunca fui tan envidioso nunca fui tan egoísta siempre compartí el pastel y lo repartí tan es así que voy a platicar también otra anécdota de otra persona que en su momento nos íbamos a agarrar a golpes y el último no quiso porque ya el último ya yo a mí no me importaba que yo no fuera de descendencia de luchadores te puedo atender esta cosa de Atlantis sí antes que lo dices sí y ahorita me acuerdas del otro porque también tengo Alzheimer se me olvida no tienes tú tienes chupa Jaime este no sabes de chupa Jaime es de Monterrey va a ser tu foto en el póster de chupa Jaime qué vas a decir Atlantis digo no lo quise hablar mal de él pero las cosas cómo son hoy en día yo creo que somos él y yo somos en que podamos extender la mano y es sincero pero al principio desde tú antes que tú llegaste y cuando fuiste de AAA en estos dos tres años sí yo recibí tantos putistas me golpearon diario pero feo y eran hombres yo era un niño yo tenía 21 años 22 años cuando esto estaba pasando son hombres de 32 33 34 que tienen tiempo que son mañosos y saben saben cuetearte yo soy músico que tengo pelo largo y las chicas gritaban qué quieres que hago en qué momento no es problema pues sí pero los putistas que recibí fue gacho hasta que llegó un momento que no tanto que yo me voy a defender porque yo arrepiento pendejo que llegó un momento que ya ya no es necesario golpearlo ya vemos que después de tres años no es malo pero gente como y lo quiero mucho Dandy lo quiero mucho Atlantis lo quiero mucho todos que no están aquí a mí lo único que fui bueno conmigo fue Emilio Charles y Bastida Salvaje nunca trabajé con él es bueno me cuidaban no me protege y lo que me protección los brazos neta Canek la neta la trabajo tú sabes la historia de Porky sí cómo no que Porky cuando era niño él fui a cobrar por los malos que la gente que debe por droga sí estaba cabrón porque era no lo hagas pero porque era la trabajo de Porky era protegerme por eso siempre era vampiro y Porky de pareja neta y luego lo contractaban Chavo Guerrero y Haku King Tonga Haku para protegerme porque la gente era golpeándome tanto entonces me puso con Haku a ver putos pégame ahora yo me acuerdo que la primera vez que llegó Haku a la arena México era Emilio Charles masacre y creo que Pirot me tenían Nelson y Emilio Charles masacre Emilio Charles pegándome Haku llegó y pegó Emilio por atrás y los tres fui volando para afuera y así era Haku quien pero no me puedes ver mal porque y porque si me defendió muchas veces en el vestidor a golpe donde están las chicas ellos rifando pero oye porque no fui porque yo me acuerdo pinche fuerza Guerrero una vez tenía todos en el hotel toda la cartel el promotor y yo porque estás pagando vampiro tanto y ahí están todos y yo que usted no tienes ese problema no pero me quitan matar y Julian Sánchez en Guadalajara dijo el día que cualquier pendejo aquí se mete esta gente te pago doble si no ya cállete exactamente le dijo Elizondo eso Atlantis se cero el ojo porque la puerta está allá yo tengo que convivir con estos pendejos pero si llegó un momento que que yo tenía que tener gente a protegerme jaque mate masacre pierrot eran otros cabrones te putearon a ti malos malos un día cumplí 25 años y se hizo yo tengo ese video me hicieron un pastel grande subiste tú el tigre canadiense en paz descanse te acuerdas wow este wey de como se llamaba el otro lion hair como se quiera jerry 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 mike lezansky era su nombre si no y Elizondo les dijo a todos los fans en el canal 28 te acuerdas del canal 28 que íbamos ahí si con el tamale chiquito y nicanor aguirre o gonzález algo así me acuerdo más o menos era uno que tenía la máscara del canal 28 y siempre estaba hasta el full si dijeron queremos que la plaza de toros parezca un pastel enorme así que llévense encendedores ya 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 hicieron como que pareciera un pastel enorme este cabrón me embarró un pastel si es un desmadre en la lucha yo no lo hice eso cabrón porque siempre fui yo en todos tus pinches traumas cabrón suben los rudos me hacen un martinete me sacan en camilla ok también eso fue mi culpa no al día siguiente íbamos a Laredo yo ya con collarín y me acuerdo que pasamos al hotel por jaque mate masacre y quien era el otro pierrot pierrot y la caminativa llena de regalos de las aficionadas que me llevaban regalos a mi porque había cumplido años entonces yo como iba todo dopado porque pues traía yo medicamento este ellos iban hablando esos pinches regalos que pinches monos de peluche hay que tirarlos a la chingada cuando llegamos a Laredo ellos iban tirando todo por la carretera no mames cabrón sí ellos los tiraron todos entonces yo no dije nada esa es una de las cosas que pasaron que yo me decía pues si no es de ellos esto porque hacen eso pero así es la lucha así es todo y jaque mate un día me dijo ¿sabe qué significa CMLL? le dije sí consejo mundial de lucha libre me dijo no cae mal latin lover usted cae mal señor no lo soportamos trabajamos con usted porque el licenciado nos programa pero no es bueno trabajar con usted tiene una sangre bien pinche pesada ese señor cuando yo subí ya no tenía trabajo y un día me dijo oiga debería de arreglarme con César Johnson en Laredo que era el promotor de la plaza de toros que yo iba ahí por cada ocho días iba yo sábados domingos lunes dice debería de arreglarme ahí para hacer un pique una secuencia un pique es una secuencia una novela y que se puede desencadenar en un campeonato en un mano a mano en una caballera lo que sea digo hablo las cosas como son y lo que quería leer era trabajo y no tenía trabajo no ya no tenía ya no tenía trabajo ninguno de ellos entonces él entra triple A después y me acuerdo yo como me trató a mí al principio y yo siempre he dicho yo no soy una persona rencorosa pero soy una persona que tiene muy buena memoria no se le olvida nada y cuando se sube al autobús él debuta en Acapulco Conan el cubano digo cubano porque muchos van a pensar que es Conan Beagle de aquí no dice bueno wey pues acabas de empezar yo no creo que Conan tiene tanto fama no pero bueno es buen intento si acabas de empezar aquí nuevamente le pone el lapito ahí y para la triple A es bueno eres nuevo entonces ya escoge alguien para que sea tu padrino y él dijo latín no mames wey que dijiste cabrón dije aquí de aquí soy entonces le dije quítese la camisa señor tú sabes como es si bautizo la gente que no sabe que es un bautizo se quita la camisa un luchador lo hiciste bautizo a él y le dice bautizo a pesar de que era una leyenda me valió madre no me se me olvidó lo que me había hecho cuando yo empecé a luchar y le reventé mi mano en el pecho y lo abrí y Conan me dijo wey es un señor le dije y luego yo era un chavo y ese cabrón abusaba de mí te te tomó provecho en la lucha se estaba no aprendes a defenderte wey no no tomo provecho no acláralo wey porque la gente aquí está loco como provecho tú dijiste que se tomó provecho de ti cuando era chavito wey bueno abusó de mí en el ambiente de la lucha en el ambiente de la lucha wey para no confundir no me funcionan en cuatro como a ti muchas veces no eso no wey pero ese no fue abuso porque lo abito si a tú lo hiciste lo hacías así de gratis entonces no es abuso y después digo la entrevista era para mí pero pues ya estoy haciendo una entrevista a mi compadre para que vean la clase de persona que era así como él me ayudó muchas veces también desapareció mucho de mi vida y del ambiente de la lucha libre quien sabe que chingas andaba haciendo pero se retiraba por lapsos así largos cuando él regresa a la triple A el lugar de él digo nadie se lo ha quitado porque el lugar siempre ha permanecido para el vampiro yo creo que cada quien tenemos aquí como una encomienda y algo que hacer en la vida y nadie nos quita nada nosotros mismos prendemos el mismo lugar o sea no si yo me llego a retirar no es porque alguien llegó y me quitó el lugar es porque mi etapa ya llegó y se acabó entonces yo recuerdo que había una rivalidad entre cuatro gladiadores dos de ellos ya no están que fueron también mis mejores amigos el hijo del perro guayo Héctor Garza mi compadre mi mejor amigo Heavy Metal y yo y Vampiro iba entrando entonces estábamos en una lucha en Matamoros íbamos a luchar y tú traías pedo o más bien Heavy Metal traía pedos con él me decían no pues este güey va entrando y luego pues es el Vampiro y yo me acordaba todo lo que Ian había hecho por mí y él no quería como aceptar que tú entraras al grupo de los cuatro y yo le dije esto es bien fácil güey él a mí me ayudó mucho y él está entrando aquí y yo voy a hacer lo que él hizo por mí si tú no quieres trabajar con él te vas a la chingada tú y se queda Pedrito Héctor Vampiro y yo y me acuerdo que esa vez tú luchaste con él y él quiso como llavear porque pues obviamente sabe lucha y tú le metiste unos raquetazos donde él se sentó y dijo vamos a trabajar y empezó a trabajar porque él no quería trabajar hay mucha gente que hay códigos aquí en la lucha libre donde sabemos por ejemplo que si él me hace un candado yo me puedo quitar y hago lo revierto ¿no? pero si él me quiere lastimar pues con la mano y la cintura me lastima pero no se trata de eso se trata de llevar un espectáculo y que la gente disfrute del espectáculo no se trata que nos matemos a golpes porque a veces la gente te cuestiona en la calle y dice arriba te estás golpeando y de repente los veo comer juntos en el restaurante pues sí señores porque nos pagan porque hagamos un espectáculo y nos peguemos arriba de un ring pero allá abajo somos personas civilizadas o cuando viste tú a Julio César Chávez pelearse en la calle con alguien o sea lo profesional es arriba de un ring así es entonces eso a veces la gente no lo puede como observar muy bien pero pasaban esas cosas y me acuerdo que cuando entró ya después como que querían que él pagara piso de nuevo y no es así porque tú ya estabas hecho tú ya tenías una carrera el nombre vampiro lo conocen en todo el mundo no solamente en México y cada quien tiene su lugar o sea aquí nadie le quita el lugar a nadie entonces esa anécdota lo recuerdo porque Heavy tuvo que entrar a largo y si no le entraba pues lo íbamos a quitar Pedro Aguayo Pedrito Héctor y yo siempre hacíamos lo que tú hacías también cuando luchabas lo que querías el promotor decía quiero sacar un pique y quiero que regresen tantos luchadores y nosotros nos encargábamos de todo aquí no había envidias no había de que yo quiero ganar yo quiero que pierda él no nosotros veíamos el el ánimo del público si íbamos a fronteras ahí vamos que en frontera lo que es Tijuana Mexicali lo que es este San Luis Río Colorado Laredo Matamoro Reynosa es gente recia es gente dura la afición es ruda entonces prácticamente ahí le dábamos gusto a la afición y los rudos yo no tenía ninguna bronca en que ganaban los rudos o sea no nos poníamos de acuerdo pero si veíamos que el ambiente estaba caliente hacíamos que los rudos se vieran bien y cuando había por ejemplo presentaciones donde íbamos el vampiro y yo que había muchas chavas obviamente los rudos aprovechaban de eso y sangraban a este pendejo cada rato y lo sacaban en camilla y las mujeres pues se quedaban ahí tristes llorando ¿te acuerdas? no muchas veces pero de eso se trataba de que metiéramos al público a la lucha decía Paul Rubis que en una entrevista que lo vi hace muchos años que todavía la tengo guardada que tanto derecho tiene la persona que paga un boleto en primera fila como el que está hasta arriba en las gradas hasta el último y que no es de que uno exagere los movimientos pero que a veces el que está arriba no alcanza a percibir el golpe que te da y por eso tú lo tienes que hacer más grande el golpe para que le des valor también al golpe y la gente sepa y entienda el trabajo que se usa realizando para ellos es un arte sí es padre la verdad yo sí lo extraño lo extraño cuando es chido no lo extraño estar atrás me metí en la oficina en varias empresas en el mundo en Puerto Rico Japón Italia en el Gabacho aquí en México y yo yo no sé si fue eso o experiencias como estamos hablando que ruinó mi amor por la lucha libre mi pasión tanto estrés tanto bendejada tanto para mí esto es muy sencillo hacer pero la verdad se complica las cosas a propósito un ejemplo es un luchador o sea oye yo estoy casado y tengo hijos en un mes o en dos semanas mi hijo tiene su presentación en la escuela de navidad puedo decirme si tengo fechas o no en esas tres semanas para programar mi navidad con mi familia y no no ni madres yo lo sé esto fue por mí la parte peor de la lucha libre el maltrato de talento en el Gabacho es diferente porque en el Gabacho por ley te tiene que pagar te tiene que cumplir pero la droga y la envidia estás en el bote estás en la cárcel estás viviendo en la prisión siento yo porque los prisioneros maneja el bote pero eso es porque tú lo permites ya cuando tú te sabes administrar y que no depende nada más de la lucha libre el dueño de tu tiempo eres tú mismo en eso estoy y repito es por eso yo 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 te veo como como una guía hoy en día no hay promotores y cuando yo dejaba de luchar digo te pasó muchas veces vas a estar de acuerdo conmigo que estabas lastimado y parabas cuatro o cinco meses y nadie te hablaba y faltaban dos semanas y empezaba el promotor a llamarte el teléfono a sonar y oye mi latina hay que hacer un regreso padre porque hace mucho que no vienes para Tijuana ahí está Tijuana Mexicali Ensenada hay que hacer un buen regreso pues gracias jefe este cómo ves estas fechas no si se las doy porque pues yo ya necesitaba trabajar Simón de hecho el gimnasio que tengo aquí en Monterrey lo puse precisamente por eso porque me decía mi padre a ver cabrón estás ganando lo que no ganaste nunca pero te lastimas y en seis meses te acabas lo que tienes ahorrado cuál es el negocio o sea de qué vives pues de mis ahorros sí wey pero no siempre vas a tener juventud no siempre vas a tener vitalidad fuerza no vas a estar joven o sea pon un negocio que mientras estés parado vivas de eso pero que no te acabes lo que tienes ahorrado entonces pusimos el gimnasio y ya amigo mira por ejemplo aquí me alcanzo a tocar el hombro yo tuve ruptura de tríceps yo me acuerdo varios veces esta sí hice mi terapia como tuvo que ser ajá y esta no tenía el gimnasio y mira no me alcanzo a tocar porque me infiltraba yo solito porque me ponía mis vendas como cualquier luchador a lo prehistoria ¿me entiendes? o sea arréglate como puedas infíltrate y tengo que sacar un campeonato un mano a mano y te vas deteriorando poco a poco tu cuerpo no te recuperas como antes entonces yo dije bueno ¿qué voy a hacer? perfecto ya entiendo el negocio estoy vigente cobro no estoy vigente no valgo más que la mitad ¿cuánto me me cobraste la vez pasada? le dije pues te cobro un peso pues si quieres te cobro lo mismo y si no a mí ya la gente no te vio hay medio peso y yo me daba coraje porque si estos cabrones abusivos en lugar de que me digan te voy a pagar lo mismo para que te livianes porque tienes seis meses de no trabajar yo aceptaba pero yo me aseguraba de sacar una lucha que la gente saliera extasiada contenta para que me dijera antes de un mes regresas y ahí era donde yo me desquitaba me decía ¿cuánto me vas a cobrar? pues me diste medio peso güey te voy a cobrar dos pesos no, no te puedo pagar eso ah, no, no te preocupes no pasa nada cuando puedas pagármelo aquí estoy y yo no me paraba de trabajar porque tenía la convocción yo me acuerdo tenía el baile tenía una obra que se llamaba Aventurera que por cierto hace poquito fuiste también a verme al teatro hace un año ¿te acuerdas? sí amor de tres y la haces bien cabrón me sorprendiste pues hay más o menos no, neta güey me sorprendiste la verdad te dije este día me sorprendiste estaba ya como no me molesto ¿cómo se llama el cabrón que me anuncia que anunció el público que ya estoy sentado el presentador sí que estabas ahí no, este güey actor ¿quién güey? que hace esto una mamada millonaria Carlos Bonavides algo que hizo un speech sí y era no porque yo estaba ya con una pinche sonrisa viendo mi amigo en el escenario yo estaba tan orgulloso de ti güey la verdad y no es porque eres tú enfrente de mí chinga tu madre pendejo pero te vi allá y la neta cabrón me yo estaba tan orgulloso muy orgulloso y la neta yo estaba cayendo por muchos años pero yo tenía que pegar el fondo y la verdad Marcelo me invitó este podcast es mi estoy renaciendo como Ian esto es todo lo que tengo en mi vida pero es un inicio primero te va a ir bien vas a ver pero no no me va a ver fenomenal cabrón por eso estoy en mi casa en Monterrey ¿no? porque si no tengo donde a dormir o comer pues voy a tu casa pendejo ya sabes que dice no güey pero la neta fuera de broma ya tienes ya tienes unos minutos más no estoy bien güey ok yo yo tengo que hacer algo y a lo mejor no está planeado pero yo te tengo que disculparme de ti por algo que pasó y estoy totalmente culpable y no es que no sabes toda la historia y yo te voy a contar mi versión ¿quieres platicar de eso en serio con la gente güey? ya ¿te vas a abrir? pues estoy abriendo mi podcast es así güey yo digo que siempre hay que hablar con la verdad con la gente pero hay cosas que a veces uno la gente no lo entiende y pero yo 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 sí te quiero decirte a tu cara porque te quiero no eres eres más que mi hermano en mi punto de vista no igualmente no eh hubo hace un rato yo estaba bueno todavía pero hubo un momento donde yo estaba desesperado yo estoy tratando de salir de este pinche hoyo en donde estoy y nadie me quiso ayudar estaba sufriendo sufriendo gacho estaban haciendo operativos con la policía güey me iba a matar yo quisiera morirme me voy como anca guardián como voluntario yo estaba enfrentando los pandillas así de de mamón chingato rompiendo puertas con la esperanza que alguien iba a disparar no mames estabas muy mal para que mi hija puedo cobrar el seguro de vida que tengo así estoy estabas cabrón no así estoy te digo a ti porque me conoces y ves mis ojos estoy luchando diario para despertar así es hermano y este cabrón con con no tiene que luchar porque tiene su éxito tiene su vida hecho tiene una casa hermosa tiene una familia padre y eso es abuelo tiene su nombre hecho tiene respeto y el puto lucha lucha libre es un negocio muy saloso y no me no no me estaba dando la oportunidad y él dijo lo llamaron a él para para hacer algo un regreso porque hubo una función grande en Monterey estaban planeando y está de aquí y tiene pique hace años con Jeff y la gente estaba emocionado y él dijo yo no voy a luchar si no entra vampiro conmigo y lo mandaron a la verga dice no que chinga sumada y pinche vampiro no y él dijo que no hasta que llegó el momento que que triple A se dobló y dijo que no vamos a dejar vampiro entrar a ser tu pareja me llamó Dorian me llamó triple A bien feliz ya que crees que la gente te quiere ver ya nos vamos a ya sabes el típico que es idea de ellos que chingón la gente te quiere en Monterey que te parece que nos juntamos con Latin ellos no sabía que yo estoy súper enterado de todo gracias a a a a a a yo tuve el último año en triple A que fue un fracaso no estoy hablando mal de nadie pero en fin llegamos a a la noche de magia y algo pasó en el ring no lo sé llegó un momento donde donde Victor iba a hacer una entrada con otro luchador americano que ellos tienen una historia y algo iba a pasar no me acuerdo bien pero salgo yo a ayudar a mi amigo no sé qué exactamente fue pero yo yo me acuerdo Jeff Jarrett Jeff Jarrett tuvo problemas conmigo en WC W hace 20 años yo iba a ganar el campeonato el peso completo ellos iban a impulsar vampiro hasta la luna y Jeff Jarrett era el campeón y él tenía que perder y él dijo en la oficina vampiro no tiene suficiente fama y me va a dañar entonces ya cambió los planes por mí y de hecho ya seis meses después me despedieron yo jamás voy a olvidar eso yo no soy una persona que busca pleitos pero no mames no mames entonces en este desmadre en la lucha libre salió Latin Lover ahí está Jeff Jarrett están desmadre y ya viene Batman ya viene el pendejo vampiro ya sé no a huevo este cabrón no va a bajar primero en su casa nada ni de ya dije bueno vamos a darle a alguien porque ya sé que este pendejo no va para abajo y el otro güey menos ya estoy yo y ya lo vi estaba calentando el asunto se empuja uno se empuja el otro ya y yo así viendo porque tenemos una persona abajo con las cámaras y ¿qué hago? porque era un segmento en la televisión de minuto y medio dos minutos ya estamos ya estamos en nueve minutos ya sé estos dos pendejos no van a bajar en caliente pero ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? yo yo lo defiendo Víctor hasta la final porque es su casa pinche Jeff Jared que estaba en su momento de pedos y él valió verga también no bajó ninguno ok llegamos a final de noche no quiero decir nombres porque no quiero que tú a mí me no me importa y si alguien de lo que estoy hablando está bien si ve eso dime el día que quieres hablar de eso en persona y te digo tu cara mejor así de sencillo porque si sé cuando estás solo y no tienes todo el mundo cerca de ti tu respuesta va a ser muy distinto eso es un hecho pero lo que pasó es que llego me pregunto por Whatsapp ¿cómo ves? no lo sé vale o verga todo así por mi pinche pocho español ¿qué pasó entre esos dos cabrones? no lo sé tampoco vale verga los dos y yo también ¿qué pasó? no sé Víctor y Jeff Jarrett no son profesionales esto sí salió de mi boca de mis dedos de mi teléfono en el lugar de tener huevos de defender mi amigo por culero para protegerme Víctor yo no tenía huevos este día y eso es lo que pasó y luego luego él fui corriendo a ti mostrando eso sin saber todo de lo más que lo escribimos antes y te lastimé tanto y la neta ya no puedo dormir no 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 güey mira yo siempre me quedo con las cosas bonitas de todas las personas amigo lo que a mí me dolió y hasta ahora me duele es que yo siempre le he hablado a mis hijos maravillas de ti hace un año fuiste al gimnasio te conocieron ellos y me dijeron papá él es el que dices tú le digo sí de hecho güey cerré el gimnasio tú ibas a un podcast con Guillermo Franco o quién era sí Franco es Camilla Franco es Camilla perdón y lo llevamos y cuando llevamos ya camino a la casa le digo papá ¿a poco tú viviste muchas historias con él? le digo sí está bien alto se ve que este no le digo chécate vimos videos tuyos porque pues ellos estaban muy chiquitos güey igual que mi hija todavía no nacían igual que mi hija cuando tú y yo ya éramos estrellas de la lucha libre entonces yo lo voy a platicar más simple para no hacer tanto rollo güey pero el sentimiento contigo no cambia yo siempre me quedo con las cosas buenas hace algunos años me invitaron para hacerme para entregar la copa triple manía o rey de reyes porque yo fui el primero que ganó esa copa y él estaba trabajando con la triple A y me hablan me dicen en latín quiere Dorian que vengas para acá a la arena ciudad de México te van a hacer un homenaje y tú entregas la copa y te dije yo cuánto me van a pagar te acuerdas güey hace años no bueno estoy tratando y tú dijiste güey pues te van a hacer un homenaje le dije mi familia no lleve homenajes güey yo ya no lucho y si quieren son 60 mil pesos te dije yo a ti tú me consiguiste avión 60 mil pesos fui le entregué en paz descanse a Chuy Laparca el trofeo porque él ganó el rey de reyes esa vez fue también Marta Villalobos y Marta Villalobos me dice oiga señor ¿a poco usted cobró? le dije pues claro la imagen cuesta dijo pues yo no cobré le dije ah pues usted no quiso cobrar pero yo cobré hace dos años en el parque de béisbol me habla Dorian y me dice quiero hacerte un homenaje en tu tierra güey y ya sé que me vas a cobrar le dije pero para homenaje ¿para qué güey? o sea yo ya me retiré la lucha Dorian me aprecia tanto a mí porque cuando su tío era el jefe dueño de la triple A él era un mocoso de 6-7 años que andaba con él para todos lados que aprendió se preparó estudió y ahorita es un gran empresario o sea la verdad eso sí es muy bueno para el negocio es muy bueno pero él se quedó con la idea de que las estrellas en ese momento pues éramos nosotros y me dice yo te veo en buen condición física te veo bien este en la televisión veo que entrenas te mantienes en forma no como otros de tu generación Víctor creo que podemos hacer hasta 12 o 15 eventos importantes por año contigo y le dije güey yo desde el día que decidí que me iba a retirar ya no le doy vuelta atrás o sea ya 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 quedó y te voy a decir rapidito un día estábamos en casa de todos ustedes y ya estaba yo saliendo de una lesión de rodilla y estaba yo pues viendo mi agenda porque iba a regresar a luchar y mi hijo más grande que tiene más chico que tiene 21 años tenía como 11 años me dice papá ¿qué estás haciendo? le digo pues las viendo las fechas de las el regreso de la lucha ay si ya te vas a ir a trabajar le digo si en dos semanas empiezo mi hijo ahora sí le digo porque quiero comprarme un carrito y quiero comprar esto y a ver si vamos de viaje siempre viendo por la familia ¿no? y creciendo claro, claro, claro y me dice ¿y cuándo te vuelves a lastimar? le digo cabrón ¿qué pregunta me haces? le digo ¿cómo? pues no sé mi hijo ¿por qué me dices eso? dice cuando tú estás lastimado es cuando estás en casa y juegas conmigo me dolió tanto que dije puta o sea no estoy viendo yo ni entendiendo la noción del tiempo y se están yendo mis mejores años o los mejores años de ellos que son cuando están chiquitos que todo absorben como esponja y yo ando en la calle entonces dije no, ¿sabes qué? cumplo con estas fechas del mes que tengo y me retiro yo no hice despedidas como muchos de que porque tú quisiste hacer despedidas pues ahorita lo platico yo nada más dije hasta estas fechas cumplo y me retiro me contacta Dorian me dice quiero hacerte un homenaje ya sé que me vas a cobrar tú vas al gimnasio y me dices oye güey pues deberías de aceptarlo güey tú eres de Monterrey la gente te quiere tú eres profeta en tu tierra te dije no, ¿para qué? yo ya ya corté la lucha ya no tú me dijiste ve güey y a mí se me ocurrió porque él me dijo Dorian ya no me contestas las llamadas ya no quiere trabajar conmigo güey no sé qué le hice pero ya no tengo trabajo y yo dije ¿por qué no luchas conmigo güey? y tú dijiste no no va a querer si no quieres no voy entonces a Dorian le dije voy al homenaje pero llevas a Jan me dijo no es que he tenido problemas con él pues es así güey si quieres se lo hacemos así si no no pasa nada o sea tu programa es tan grande güey tienes tantas estrellas nuevas que uno más uno menos pues no te sirve ni te hace falta me dijo no si quiero que vayas tú pues entonces que va el vampiro y tú me dijiste vamos a hacer un año de gira güey de un retiro porque quiero trabajar un año y juntar lana y te dije yo no quiero luchar güey y se me ocurrió la idea de que él entrara en algún momento en la lucha y que yo a lo mejor no me tiera las manos porque el que quería regresar y hacer una despedida de un año una gira eras tú entonces dije yo que me madren a mí no importa que el héroe sea vampiro cuando tú entraste la gente se volvió loca hermano o sea realmente se volvió loca y no salieron las cosas como lo habíamos platicado porque Jeff Jarrett andaba en otro canal entonces eso fue la función en Monterrey yo de ahí salí con un cuadricep todo roto se me reventó me tuve que ir de ahí al hospital pero Dorian siguió hablando conmigo el dueño de la triple A porque seguía era una trilogía de parque de béisbol Monterrey Tijuana y terminaba en la arena Ciudad de México y él quería esas tres fechas conmigo y le dije pues llevas al vampiro pero yo ya no puedo luchar ya viste que me reventé la pierna me dijo deja de ver por los demás y ve por ti Víctor le digo güey es que él es mi brother y él quiere luchar un año más y yo quiero que él se gane una lana y fue donde me sacó su teléfono lo abrió y me enseñó un mensaje que decía que tú decías que yo no era profesional entonces tú me mandaste mensajes durante varios días seguidos que como seguía de mi pierna yo no contestaba güey porque yo no dije si la suelto me voy a la voy a regar y yo no quiero que afecte la amistad que tenemos por años ni lo que siento por ti hasta que un día ya te dije no puedo con esto güey llámame me marcaste y ya te dije güey o sea yo quería hacer eso por ti y tú estás hablando mal de mí qué pedo y tú me dijiste güey mi español no es bueno y si la cagué no debí de haber dicho eso porque no es así y yo lo platiqué con mis hijos y hace dos semanas porque fue hace dos semanas güey yo te contesté el mensaje que no había contestado y te dije güey no puedo vivir con rencor toda la vida estuve viviendo dos meses desde mayo, junio y julio en un hospital y pensé que me iba a morir por la cirugía de columna que tuve por la bacteria que entró al quirófano y si me voy no me quiero ir debiéndole nada a nadie ni con rencor con nadie te quiero güey te admiro y este me dolió lo que leí de tu parte pero somos amigos y aquí estoy porque me enteré que iba a venir a vivir a Monterrey güey entonces me dices güey vamos a hacer una entrevista de lo que quieras y te dije va y pues ahorita aquí estoy porque es mi hermano y somos seres humanos y nos equivocamos pero yo te quiero como un hermano yo a ti güey me perdonas ay güey no mames chinga tu madre ya entonces di que sí sí güey ya sabes que sí no, no sabía somos amigos somos amigos duele amigo pero hasta cierto punto sigue doliendo o lo puedes dejarlo porque a mí me duele no, sí, sí lo dejo sí lo dejo pues estoy aquí güey si me oliera no hubiera estado güey o sea eres un gran ejemplo para mí no, no mames estoy diciendo güey pero no dejes exceptelo cabrón tú también que chinga tu puta madre siempre te puedo decir una cosa cada 10 años que te quiero o no no, claro que sí pues vete a la verga entonces pues ya sí, sí no ha habido neta o sea deja tú como persona porque como persona es a toda madre pero en la lucha libre yo creo que no ha habido alguien que haya trascendido tanto como tú no eres una estrella nunca lo fuiste tú eres un fenómeno de la lucha libre que se da cada 20 o 30 años neta o sea la verdad cómo manejaste tu carrera güey cómo hiciste cómo te metiste al medio del espectáculo cómo impusiste una moda un vestuario una caracterización única original y yo creo que es donde se ve la diferencia siempre cuando eres diferente a los demás y no haces lo mismo güey ahorita ves a luchar a tantas personalidades nuevos valores que todos para mí son iguales las máscaras muy similares el equipo es muy igual las mismas cosas como chapulines digo con todo respeto pero si no veo la lucha todos los domingos o todos los sábados no sé quién es quién el vampiro se plantaba y tú decías este cabrón es el vampiro y la gente fuiste un parteaguas y marcaste una época yo creo que eran las mejores épocas de la lucha libre para mi gusto para tú estabas ahí en la misma etapa cabrón empecé a nacer ahí yo vi videos tuyos y vi tu cuerpo y ya me me puso ver en Google cómo estabas no mames estuvimos adelante de muchos y esta etapa de magia porque puedes distinguir hubo un Latin lover hay un Eddie Guerrero hay un Conan hay un vampiro hay un chocolate Black Magic solo hay uno exacto hoy cuántos vampiros hay cuántos tienen tatuajes son diabólicos y monstruos eso es lo que te digo bueno quién sabe pero y cuántos bailan hay varios entonces no sé qué existe no hay muchos güeyes que bailan ya a todos güey pero sale ya no hay es como apúrate sabes lo que yo siempre pelea con el licenciado hubo un tiempo que estaba bravo porque entró varios tratando copiar y me peleé con ellos y si les puso unos madrazos la verdad esto no es él dónde estás tú pues eso cualquiera que ves ahí tú y yo no pero ahí ahí estoy contigo güey mira y con Low Machine en paz descanse sí güey ahí ahí estamos pero esta foto güey no mames güey ahí está ahí estamos los tres güey y ahí pesabas nada güey porque me acuerdo que trabajabas 10 veces a la semana güey o sea no comías güey estaba luchando la gente dice no güey como que luchas 6 8 veces en un día ahí está pero esta foto aquí no mames güey no mames güey estaba en tu mero tu mero etapa de galán de bronceado sin grasa en condición sin lesiones güey este era tu momento esta pinche foto es la foto que te te esa es tu esa es si pregunta Latin lover la puedes mandar a mostrar 8000 cosas pero este es tu foto ya llovió pero bueno pues ahí los recuerdos quedan porque eso es lo primero que yo yo me acuerdo viendo diciendo no ya mi pinche canalito ya ya logró subir mira la máscara güey la máscara mira tu copia güey hablando de copias el vampiro americano ¿te acuerdas? ¿sabes quién es? no sé güey no lo conozco Elizondo lo hizo no güey él es este John ¿cómo se llama? en WWE ¿es famoso o qué? no fue la estrella más grande en WWE ¿es en serio? sí güey mira yo estoy con él antes no le di un beso no güey este cabrón que estaba con el grito en WWE que tenía un close line muy fuerte no mames que está en NBC en las noticias de dinero no mata gente y fui a Alemania fui que despedido porque estaba como nazi y todo y ahorita creo que es senador o algo así sí güey mira te iba ahí ahí van los box pero mira una foto un poco ¿qué? este pe... y se robó mi equipo el pendejo sí o sea ¿te acuerdas es que el vampiro canadiense el vampiro americano Conan 2000 ¿qué es Conan 2000? otro güey que también pues ahí no es Conan Big no es el mismo pendejo es otro ¿neta? yo pensé el mismo pendejón Conan 2000 Conan chinga tu madre Latin hair compadre decía don Pedro güey en paz descanse cuando te empiecen a imitar es que te empieces a ser ídolo latín no te amargues ni te enojes déjalos vampiro americano ¿no? ¿quién es en él? mira güey ahí está una foto con mi nieto ¿lo conoces a mi nieto o no? no mira dale para arriba tantito por favor ahí está en el gimnasio y cuando competía yo mira eso fue hace muchos años este güey JBL JBL ah ya sé quién es ese cabrón no güey es más que famoso déjame ver tu a sus 53 años Latin Lover rompo su madre ese es mi nieto y muestrando que es abuela más sexy de México huevos güey ahí está en tu traje de baño a ver bájense quiero ver a ver ponle el pinche video quiero ver qué mamadas estás haciendo no te haces nada güey a las sus 50 ahí está te ves bien con este color de pelo ¿eres tú? pues ni modo que seas tú güey Latin Lover es un luchador profesional actor y modelo mexicano además de ser el primer ganador de bailando por un sueño yeah no mames cabrón Latin demuestra su cuaceta como abuelo rompiendo paradigmas de lo que significa ser un abuelo de un pequeño bebé y es bautizado como el abuelo más sexy de México yeah qué chingón es tu gimnasio chico sentirme bien estar bien de salud y sobre todo también pues lucir bien con más de 50 años ah no eso es en México es imposible creer que es abuelo y compartir algunos tips para mantener un escultural cuerpo para la lucha libre pues es importante tener un buen físico para cargar a los oponentes que pesan a veces arriba de 150 kilos yo creo que mira tú con ocho semanas tienes hermano pero semanas santas eres culero hijo de la chingada un poquito de bíceps ejerzo de calentamiento y te voy a ayudar a que liberes endrofinas a que sientas placer en hacer ejercicio a que te sientas y te veas bien también eres un mamón a ver mamón cuántas veces practicaste este speech cuál que tienes que comer tanto y vas a ver no vete la verga güey te acuerdas cuando empezamos a luchar no sé si tú lo hacías pero yo me llevaba una arrocera que compré en Japón hace muchos años cuando fui a luchar una arrocera güey qué es arrocera arrocera donde haces el arroz pendejo a ver discúlpame en Canadá hablamos diferente aquí en el norte no sé ¿cómo se llama? arrocera para hacer arroz pues ni modo que frijoles no pues no lo sé qué es güey bueno es una cosita así güey eléctrica que la pones sí lo sé güey entonces yo iba a luchar a pueblos de repente porque no siempre son ciudades ya ves que en Japón tú llevas eléctrico de George Fullman ándale o sea huevo y los compañeros empezaban a hacer una modo como que vas carrocera pero es que tú ibas a un restaurancito una fundita y pedías un pollo sin grasa y te lo traían bañado de aceite y el arroz frito entonces como andábamos con un calzoncito pues querías verte bien arriba en el rin y yo hacía mi arroz y me llevaba mis latas de atún no por no gastar sino para comer si era en Japón igual yo y los compañeros siempre empezaban primero te tiraban carrilla y decían ay no seas mamón y de rato como a las 12 una de la mañana a ti este me prestas la arrocera ya habían ido a comprar arroz entonces después compraban ellos también las arroceras de hecho muy pocos luchadores cuidaban su físico tú lo sabes muy pocos el luchador típico era el gordito panzoncito este fuerte y ni entrena y ni entrena y come pizza y muy poquitos digo hay muy pocos que hice mil máscaras no mames ese señor se cuidaba mucho black magic te acuerdas el cuerpazo que tenía si este el guerrero azteca santo ramos el único hubo varios connect estaba grandote no estaba muy marcado pero si estaba fuerte hoy ya se cuidan más pero antes digo era fácil de entender y asimilar de que si vives de tu imagen tú compraste el programa de entrenamiento de conan así iniciaste pendejo ya ves ese cambio de amor de agresión en un segundo cabrón ese cuate debería tú tuviste problemas con él también yo sí es legendario los problemas de vampiro y conan porque tienes tanto pedo tú con él puedes decir o no quieres que lo diga tú crees que vale la pena si vale la pena lo digo no yo no quiero views en mi podcast si no quiero yo creo que para qué lo haces algo para que la gente ve lo que estamos haciendo aquí no mejor guarda no lo voy a decir si una persona que quiso meterme el pie y truncar mi carrera como luchador es carlos santiago espada conan ya te dije muchas veces así te hablo así que no quiero que cargues a nadie como era un wey que estaba enorme como yo tenía dos tres años como les tenía mucho respeto a todos y tal vez hasta miedo porque no sabía que eran capaces todo el mundo decía que eran muy malos que eran los más rudos los más fuertes y yo pues nuevo en esto pues como tonto tranquilo con la bandera blanca respetuoso respetuoso tonto no entonces ese día me acuerdo que el hijo del santo me defendió le dijo óyeme cabrón ya deja en paz este chavo dice va empezando y siempre que luchamos le estás ahí reclamando santo si le dijo por qué no vas cabrón y le reclamas a Felipe sabes quién es Felipe Jorge dijo eso si en tu neta y te mandó este güey con pinche Felipe sabes quién es Felipe si pues claro era mi papá bueno dile quién es Felipe Canek si le dijo por qué no vas si le dices a Canek que no levante a los luchadores la primera persona que debe de decir algo es Canek que debe de decir algo es él porque él fue el que innovó eso de levantar a los extranjeros que venían a André el Gigante a todos y los levantaba déjalo en paz y le dijo tú no te metas pendejo dijo no te vas a chingar a tu madre yo no me voy a dejar güey si el chavo no se quiere defender yo sí déjalo en paz y se agarraron y Blue Panther Eddie Guerrero en paz descanse y todos se metieron y después habló Jerry Estrada conmigo que le mandó un abrazo y me dijo güey ya hasta me caes gordo güey de que te está nada más pendejeando este a ti la próxima vez que te diga algo y no te defiendas yo te voy a madrear a ti me dijo así es porque ya es mucho güey o sea es demasiado y un día en el parque de béisbol de Saltillo me escupió la cara me dio un sillazo por atrás de la cabeza y cuando íbamos rumbo al vestidor me aventó y me acuerdo que caí yo así en el vestidor y yo me levanté llorando y me dijo Jerry ahora sí güey ya es del suelo no pasas aviéntate un tiro con este cabrón entonces nos encerramos me quité me le fui en los golpes llorando yo de ya de coraje con Conan sí con él ¿le ganaste golpes? sí o sea me le fui y él espérate güey espérate y espérate y no ya chinga tu madre le dije ya estuvo ya es demasiado no te tengo miedo ya es demasiado mi suegro había ido conmigo en paz descanse también esa función me estaba esperando porque después de ahí nos veníamos para acá yo vivía con mis suegros y yo dije voy a llegar todo madreado porque me va a madrear pero no me voy a dejar ya y él me dijo güey es que agarra la onda me calienta en la cabeza que quieres verte como yo el único mamado aquí en la lucha libre soy yo tú eres más estilizado no sé por qué me preguntas sé qué tomo qué uso qué es otro si tu estilo es otro o sea él tenía como no miedo sino el pendiente de que yo me quería él vive en otro mundo en su cabeza él creía que yo lo quería imitar yo no quería estar como él wow sí lo admiraba por su físico porque tenía un gran físico pero nunca quise ser como él wow y luego después o sea no hubo golpes porque él no quiso y me dijo discúlpame cabrón pero me calentaron la cabeza pero después los promotores me hablaban y me decían oye latín hice un programa güey pero con él ya me habló me dice que si tú estás en el programa él no se presenta y como es el ahorita de la estrella pues se tengo que quitar güey arregla los problemas para que puedas venir entonces cuando hubo la desbandada de triple A que se fueron a Estados Unidos que él se los llevó a todos a L.A. Park a mi compadre Héctor Garza Juventud a Rey Misterio a todos a los seis meses me habla Héctor Garza y me dice compadre alguien que quiera hablar contigo le puedes contestar al teléfono quien es Conan le dije no 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 y me lo pasa me dijo oye güey ya se vinieron todos nada más faltas tú quiero que te vengas hay un contrato mira Héctor Garza en dos años ya hizo su casa aquí hay lana te voy a ofrecer un contrato por un año y yo nada más lo escuché y le dije licenciado Antonio Peña yo no soy pendejo amigo yo hablé con Peña y le dije me habló Conan dijo te va a volver a hablar porque quiere desarmar mi empresa si tú te quedas Víctor yo te voy a dar el lugar que él tenía porque ese cabrón a ti nunca te quiso siempre te quiso bloquear y si tú te quedas yo te voy a dar proyección a ti y le dije acepto pero quiero también tanto dinero por mes y si no me voy yo en mi vida me iba a ir ¿cómo me voy a ir a un lugar donde un cabrón me trata mal? donde nunca me quiso ¿cómo por qué habría yo de creerle que me iba a ayudar? o sea yo no soy pendejo entonces maté dos pájaros de un tiro me dieron proyección me dieron lo que yo quise por función y un día escuché un rumor de que Conan regresaba a AAA y yo ya era Latin lover tenía un lugar que él había dejado y que me lo había ganado yo o me lo habían dado como tú quieras llamarle y hablé con el licenciado Peña y le dije oiga escuchan rumores de que ese cabrón va a venir después de todo lo que le hizo a usted de que le tiró los cinturones a la basura de que se fue a Azteca de que se llevó a los mejores elementos de la AAA lo vas a aceptar y me dijo no te preocupes primero me muero yo Víctor que ese güey regrese y un día en León Guanajuato íbamos al gimnasio en un hotel íbamos al gimnasio como a las dos de la tarde Pedrito, Héctor Garza y yo íbamos saliendo en el taxi e iba llegando una camioneta del aeropuerto al hotel y quién crees que se iba bajando Conan y me dio tanta pincha rabia sentí como impotencia dije no mames o sea a qué viene una función de lucha a León cuando se presenta a AAA le dije a estos chavos le dije a Héctor y a Pedro vamos a entrenar rápido y como nunca llegamos a la función temprano porque siempre llegábamos una o dos luchas antes para no estar todo el tiempo en el vestidor sentado y como tontos ¿Quién te enseñó eso? Tú güey llegaba nada más el vestido y vámonos a luchar entonces llego y veo que el licenciado Peña ya estaba ahí con sus audífonos y con sus pantallas y llego y lo pellizco me dice ¿qué pasó cabrón? ¿por qué me pellizcas? le dije pues me dijo usted que primero usted se moría antes que regresar un cabrón y quiero a ver si siente si está muerto o no dijo Víctor esto es un negocio me dijo ah le dije entonces si regresa dijo sí pero si regresa va a ser todo lo que tú quieras va a trabajar ya es otro y yo me acuerdo que le dije si usted cree que la gente cambia déjeme decirle que está totalmente equivocado la gente en la vida cambia nunca puede disfrazar se puede disfrazar pero nunca cambia y me acuerdo que llegó y latin es que yo a ti te hacía bullying porque yo quería que tú respetaras a la lucha que aprendieras que la amaras como yo esto es mi vida y yo nada más escuchándolo 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 cuando yo salí de triple A le dije wey no me voy a presentar en esta función porque ya no quiero saber nada de la triple A va a haber pedos entre el nombre porque me querían quitar el nombre por favor no te metas wey cuando se salió octagón le echaste madres octagón si va a haber un problema va a ser entre empresa y mío pero tú no seas parte del problema me dijo no wey no te preocupes no me voy a meter al día siguiente wey hicieron una rueda de prensa porque no me presenté querían que fuera empinado ya sabes no quise y él habló y dijo que yo era una diva que quería cobrar como antes que ya estaba grande que no metía gente y un día me lo topé en Tijuana ya el mal porque si tú lo ves no es no es nada de lo que era antes no traes creo que le hacen diálisis no o sea está mal de salud muy mal mal y de todos modos es un hijo de la verdad y yo le dije wey o sea te dije que no te metieras y eres un hijo de tu puta madre o sea si yo lo dije él lo sabe y si hubiera querido le hubiera dado un golpe y aunque se hubiera defendido tú sabes que no hubiera podido porque él está enfermo pero tampoco iba yo a abusar me dijo Latin ellos me ayudaron con una con un órgano que yo necesitaba creo que le habían donado un riñón o le habían trasplantado un riñón no sé y ellos por ellos estoy y sigo trabajando si ellos me dicen que me empine me tengo que empinar le dije no te entiendo le digo pero yo no soy así en la vida y se lo dije evítame la pena de negarte el saludo en la vida me saludes ni existo para ti ni tú para mí y hace poquito en el parque de béisbol lo vi estaba platicando yo con la licenciada Marisela y llegó y me saludó me extendió la mano y sentí gacho no saludarlo lo saludé pero dicen que el karma existe hermano y yo creo que cosas que le han pasado bien ganado se lo tienen porque no solamente a mí me hizo la vida de cuadritos a muchas personas a mí mis botas me las llenaba de papas fritas de katsu de mierda del baño le echaba mis botas cuando yo me ponía mis botas estaban tenían excremento era un hijo de la chingada con todos el día el día fíjate bien lo que te voy a decir que no me acuerdo el nombre de psicosis ¿cómo se llama psicosis? el segundo ¿no? el segundo el segundo el día que lo cachetearon el cibernético que tampoco lo quería me mandó el video me dijo mira Latin todo se paga y en lugar de que me diera mi gusto me dio tristeza porque Octavio con risa y todo mira güey le dieron en su madre y yo le dije güey fíjate que pensé que me iba a dar gusto pero me dio pena güey tristeza después hicieron otro video donde él se la regresa que estoy segurísimo y me dejo de llamar Víctor eso si lo armaron donde él le regresa la cachetada a él a psicosis y claro estoy casi seguro que lo armaron para que él se sacara la espina y regresara a psicosis a la triple A como perro atropellado para el señor darle gusto y levantarle el ego cuando el primer putazo que le dieron a él en vivo afuera de una arena ese si fue real si me dijo psicosis me dijo ¿quieres venir? me dijo porque yo vivía en la esquina no se defendió güey no, no ¿cómo va a defender? entonces ese golpe fue real podemos disfrutar perdón compartir el video disfrutarnos es pendejo eso no no porque algún día vamos a estar así güey y no que no nos hagan eso que golpeando con él ojalá ¿de qué hablas tú? no mames o sea es lo que me gusta ese chava trató a meterse en medio y él no se quitó no, no, no nadie 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 está enfrente mira todo el mundo sabe que viene ve el pende ve viste viste no no se movió no güey no hizo nada nadie 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 ¿y sabes por qué se fue el golpe? porque lo bloqueó güey porque no le daba trabajo porque afectaba el trabajo y no afectas a una persona afectas a toda una familia hermano pero ve nadie nadie se metió no, nadie se metió pero tú no sabes que estaba atrás ¿quién? hubo hubo como cuatro o cinco listo si alguien brinca de triple A hubo banda no mames apoyando psicosis él me dijo psicosis me dijo oye en tres semanas yo voy a México le voy a putear a este güey me dijo y ya le dije que pues no mames güey ¿por qué le vas a pegar? no, no, no porque está bloqueando a mí y mi familia no come pues este es lo que te digo y esta esquina yo estaba viviendo atrás está en el pinche gringo allá por Parques Polanco Mariano Escobedo y Lago Alberto ahí entrando Polanco y pues me mandó y así cosas eso ya te dije cabrón y hay otro video donde se la regresa Conan a él pero ese es armado o sea ese ni vale la pena verlo pero es armado pero yo vi varias personas que Conan se empujó hasta la final y quisieron pelear y Conan ya no pelea bueno mi hace 10 años güey me habló a mí Adolfo oh no Adolfo la va a matar un fin de año y me dijo Latín güey ¿por qué no le haces caso a Carlos? te estaba llevando gente de no sé qué empresa de Estados Unidos le digo porque ya te dije que no va a cambiar güey dijo güey deberías de conocerlo tratarlo es otro y Adolfo andaba un poquito tomado dijo neta Latín vente vamos a hacer lana acá güey le dije no güey que te vaya muy bien a los 3 meses me marca y me dice Latín este es un hijo de su puta madre nunca va a cambiar ¿sabes qué hice? no lo quiero golpear güey porque ya no se puede defender pero ¿sabes qué hice? allá en el Gabacho yo estaba bloqueado pero me tardé dos años pero yo me fui por atrás y entré entré por mi cuenta entré entré por putazos allá en el Gabacho en WCW él no me llevó yo tenía que entrar arrogando por una oportunidad pero esa es otra historia él como los mexicanos no puedan hablar inglés y están en WCW sí era una parte del Gabacho muy racista muy racista negros y mexicanos entonces él estaba traduciendo toda la oficina entonces la oficina le entregaban los cheques a él a él entonces si tú no chupas los huevos no te entrega tu cheque a muchos a muchos a muchos él fue una persona muy inteligente que tuvo muchas oportunidades porque también al igual que tú y al igual que yo tuvo la oportunidad de estar también en el medio del espectáculo de ganar mucho dinero de tener y de gozar con buena popularidad así es pero él se fue por otro lado hey qué lástima es una lástima sí pero que es un referente también de la lucha libre lo hizo hizo su hizo su cosa pero se pero se perdió y esa es la parte negro o oscuro del mundo espectáculo es si es en todos lados no pero que fue el este fue el putazo entonces por qué dejaste la lucha libre es este conflicto un conflicto y lesiones y la práctica con tu familia sí dejé la lucha pero este fue el momento por eso y porque vi que ya no estaban respetando mi imagen porque bailaban los de la primera lucha los de segunda lucha tercera lucha le decía yo al licenciado Peña ya todos bailan ya todos hacen lo que hago yo ya no me necesitas a mí y me decía no pues es que tengo al elegido tengo intocable tengo a los barrio boys tengo al alstone o sea te estaba metiendo gente como la imagen que yo tenía le digo está bien pero a mí me metes a mí porque sabes que si me metes a mí van a venir mujeres y van a verlos a ellos entonces vamos a hacer eso vamos a hacer esto yo no los quiero a ellos perjudicar porque todos tenemos derecho a trabajar pero cuando los quieras dar a ellos mételos a ellos y a mí no me metas no me gustes de trampolín cuando me necesites a mí por un evento grande méteme a mí pero no los metas a ellos yo le reclamaba a ellos y les decía oye por qué haces lo que hago yo nada más y nada menos aquí en Monterrey hay una persona que yo lo metí a bailar en mi grupo de strippers que es Osiel Toscano si lo conoce Tarzan Boys y cuando yo me lastimaba lo ponían a bailar y hacer lo mismo que yo le decía mira güey yo ponía el ejemplo tuyo le decía el vampiro es el vampiro nada me hubiera costado hacer lo que hizo él pero iba a ser una copia quieres que te dé un tip cómprate un changuito un monito araña ahorita ya es penado tener una mascota pero si si te lo compras y anda contigo para todos lados la gente se va a tomar fotos por ti o por el chango pero se las va a tomar güey y vas a sacar una lana lo vas a tener ahí en la orilla del ring y va a andar contigo para todos lados pero sea original güey no hagas lo que yo hago tú lo dijiste compra un chango de pinche enfermo o sea no dije compra consiguete o rentalo güey no mames de pinche enfermo pendejo era antes no mames güey compra un pingüino algo pinche chango no mames sabes quien tenía un chango antes si tu ídolo Conan no tu hermano Conan verdad que tenía un changuito si lo cogió tenía un changuito lo cogió muchas veces tenía perros exóticos mascotas exóticas si 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 y se puso enfermo el chango se ve bien y ya sabes es pendejo güey pues es lo que él me dijo no es tan pendejo güey si tenía un changuito te acuerdas güey porque te enojas conmigo cuando él me dijo eso él mismo bueno yo les decía eso a ellos a ver güey aquí en este podcast no hay mamadas al elegido a todos ellos decía yo yo me acuerdo yo me acuerdo no le reclamaba pero decía yo para qué estoy aquí si hay un chingazo igual que yo entonces ya mejor me hice yo a un lado cuando gano algunas competencias o que hacía algo en la televisión ya Toño me decía un día le dijo a todos en el Juan de la Barrera a ver si hay alguien que ha sido leal conmigo en el vestidor delante de los ¿por qué tienes este tipo de plática? de los Dinamita no güey porque es la verdad ok delante de los Dinamita delante de Panther de Blue Panther de varios le dijo es Latin así que por favor les voy a pedir que sean originales y respeten lo que él hace lo que él hace no lo quiero que lo haga nadie porque yo le decía oye ¿cuántas personas se ponen las botas de Don Pedro Guayo? o sea nomás hay Don Pedro Guayo eso sí nomás hay unos Dinamita eso sí un cane con mis máscaras un vampiro eso sí ahora ya todos se ponen lo de todos y él este esa vez les dijo a todos y me duró el gusto como seis meses nadie hacía nada ya después yo les decía oye ¿por qué estás haciendo esto? yo lo hago ah es que él me dice que lo haga yo dije no ya no voy a poder con todos no puedo reclamarle a todos mejor es momento de yo irme a otra parte y estabas empezando a despegar sí entonces no importa qué chido la neta qué chingón que lo hiciste la verdad eres un ejemplo por mí y por muchos y honestamente este fue podemos platicar por espero que no esa es la única vez que vas a venir ojalá y después podamos platicar porque yo quiero hablar de suplementos yo quiero hablar de tu aventura en los suplementos quiero hablar de los abusos de los anabólicos cómo están los chavos hoy en día hay mil cosas además pues a mí me gusta estar con yo no tengo muchos amigos y tú eres alguien que pues tenemos más de 30 años de conocernos entonces bueno o malo eres alguien muy importante en mi vida y yo quisiera compartir quiero que me ves logrando éxitos afuera de la lucha como me dijiste hace 20 y tantos años cabrón aquí estoy yo quiero que vienes más más seguido sí amigo primeramente así será ahorita tenemos trabajo hasta los últimos días de diciembre y primeramente Dios en México ¿qué estás diciendo? estoy en un programa que se llama hoy en Televisa de lunes a viernes en una competencia de baile estoy como jurado probablemente empecemos es como juez sí en una película en enero si es que no entramos a un reality ya después te darás cuenta cuál es el reality ya me dijiste algo de una película sí eso está está en camino ¿lo puedes hablar de eso o no? no todavía no porque no hemos firmado un contrato ok pero lo que sí sé es que mientras tengas cuadro pues hay más oportunidades de trabajo eso es una cosa que aprendí de ti y de este podcast y lo que estoy haciendo con Hexa y televisión me encanta la radio y me encanta tocar me encanta tocar yo lo sé en eso el podcast yo estoy tirando todo esto y eso es lo que a mí me gusta hacer ¿no? yo creo que en mis tiempos enfrente del público si no es con la música o haciendo mi mi versión no es comedia pero mi mi conferencia yo 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 creo que ya ya estuvo ya estuvo sí ya no vas a volver a luchar no sabes no 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 ya me harté de la energía ya tengo ganas como siempre ¿no? y estoy en la NWA en el Gabacho pero más como creativo o personaje en la cámara pero luchando no no hay una invitación a ir a Japón y Italia por una gira despedida Japón si quiero ir Italia voy a ir porque si voy a aprovechar el viaje de grabar cosas por el podcast cosas un poco más pero normal gótico pues Roma es Roma pues Roma no es Xochimilco no estoy hablando mal de Xochimilco pero Roma es Roma no mames y este que de hecho Xochimilco es uno es uno de los lugares que quiero ser con mi pero normal por la historia que tiene con la historia de México pero en frente a luchando no 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 ya no estoy escuchándote por fin porque ya mis últimos cinco luchas me lastimaron no sé si fue de propósito pero esa es otra historia por otro tiempo no y ya pero ese es el de luchar no 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 puedo porque la gente de podcast dice estamos invirtiendo tanto y te vas a lastimar y no vienes exacto tengo una pareja ella es doctora y él me dice yo quiero una vida contigo y te vas a lastimar y puedes morir pues no igual mi hija me dice papá pues yo no te puedo cuidar yo quiero a mi papi entonces no y tus mejores años se los dedicaste a la lucha libre yo creo que es buen tiempo para hacer otras cosas ya ya tengo tiempo en eso estoy caminando ya pues ya pues vi que estoy muy agradecido que viniste güey no yo más compadre por la invitación y espero que limpiamos estamos bien ay güey ya o sea digo lo sabes que más me gustó de esto que hablamos de un tema que era muy particular o privado y lo gracias a tu podcast lo abrimos a la gente para que la gente sepa que no es tan difícil es bueno y no siempre las cosas tienen que irse pero si no hay comunicación no hay manera exactamente la mejor manera de arreglar un pedo es ser honesto y aceptar sí no no pensé que le ibas a hablar pero bueno tú lo tocaste pues claro que sí cabrón por qué no por qué por qué crees eso no no porque a veces algunas personas no queremos más que hablar cosas positivas o buenas de nosotros ah no y no nos gusta hablar cosas que nos pasan que no son del agrado del público no yo tenía que sabes por qué lo hice porque te mereces que la gente sepa quién eres para mí y yo te admiro tú pasas tiempo diciendo que me admiras es el reverse papá yo te admiro y yo quiero ser como tú yo quiero lograr el éxito yo quiero disfrutar mi familia yo quiero tener casa yo quiero tener paz y la verdad lo que tú hiciste yo no conozco a nadie más dime quién nadie tú no todo el mundo que queremos lo podemos lograr sigues siendo un pendejo pero la verdad así me voy a nacer pendejo pues que te prendiste algo bien carnal a huevo carnal compadre te quiero ya sabes nada más este pinche desfraz me lo puse por ti el vampiro mira calaveras te valió madre no pues vete la verga despertaste y dije vieja dame algo porque puta ya me voy con este mamón de nuevo no pues me voy a nacer